El Departamento de Policía Cesar asestó en las últimas horas un contundente golpe contra el hurto a personas en la vía que conduce de Chiriguaná a la Jagua de Ibirico, con la captura de tres personas, la inmovilización de una motocicleta y la incautación de un arma de fuego utilizada para esta actividad ilícita. Este operativo fue adelantado por personal de la seccional de investigación criminal Sijín, quienes luego de meses de seguimiento, labores de verificación donde más se presentaban estos hechos y aportes de fuentes humanas, se logra individualizar un grupo de delincuencia común conocido como los Jagueros, dedicados a los hurtos en todas sus modalidades. Es así como luego de presentarse el atraco a dos personas sobre la vía que de la vereda a la sierra conduce el corregimiento de Rincón Hondo, momentos en que estos ciudadanos, un hombre y una mujer, se movilizaban en una motocicleta, son interceptados por tres hombres, quienes los intimidan con un arma de fuego despojándolo de la motocicleta y 400 mil pesos en efectivo. Al conocer este caso, se activa la red de cooperantes y en coordinación con unidades de la policía de la estación Chiriguaná, la Sijín y el apoyo del Ejército Nacional, adscrito al Batallón Especial Energético Vial Nº 2, se capturan a los señores Andrés Araujo, de 20 años de edad, Luis Vides, de 18 años, y Ronald Rivero, de 31 años de edad, de nacionalidad venezolana, quienes tenían en su poder una motocicleta marca Boxer CT100, la cual había se hurtado en el sector anteriormente señalado. De igual forma, se inmoviliza una motocicleta marca Boxer CT100, en la que realizaban los actos delictivos. Una pistola neumática marca Beretta, utilizada para temorizar y reducir a las víctimas y cometer estos delitos. La suma de 400 mil pesos en efectivos hurtados minutos antes. Con esta acción policial, se logra contrarrestar el flagelo de hurto a motocicletas, que venía afectando a la seguridad ciudadana en esta jurisdicción. Los capturados en mención fueron dejados a disposición de la Fiscalía 22 Saccional de Chirguenada por el delito de hurto calificado y agravado.